también que regresa al pecho regresará el pecho amarillo atención porque Raya López dice jugar comienzan las emociones en el santo domingo de Guzmán acá viene el balón con el Ilson Hernández se va a animar Hernández el remate arriba Aguanta el tico la pide el time Herrera por derecha prefiere animarse Jorna Hakim Edmit con el disparo fuerte abajo pero ahí estaba Anaharro se están animando va a llegar Enmit por línea de fondo el toquecito arriba Emiliano con el primero gol 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 de Misco llegó Emiliano López al segundo palo cuando parecía que se le escapaba el balón a Jordan Hakim Edmit Emiliano López que lo va pidiendo en el medio acá se viene García con el toquecito viene Emiliano no le alcanza a tocar el argentino le había filtrado ahí va a venir el tiro libre parece que va a ser Moreira el paraguayo ese que está detrás de balón también está Lemus se encamina Moreira tomó distancia el travesaño atención va a ser Lemus que se anima sacó la zurda a las manos mexicano que va a buscar otra vez apoyo venía acá con Marroquini esta puede ser López que va a pueden acorrer a Jordan Hakim Edmit que los va a ganar en cuerpo y en el disparo gol 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 de Misco otra vez Jordan Hakim Edmit pero el tema es que cuando ojo con esta puede ser un golazo la pelota cerca ahí el Tine Herrera que termina remantando de primera fue García ahora miren un tiro de esquina que viene desde la derecha le hicieron rápido la pelota al primer palo y está el descuento gol gol viene la indicación de López vamos a ver quién le pega pasa Hernández en el leemos la pelota al segundo palo ha llegado el cabezazo hay bandera levantada pero ha llegado otra vez solo de Nilsson Hernández solo frente a Nicolau la mandó arriba de Nilsson ya lo contaba el segundo pues la había tirado arriba atención con la pelota viene la domina Ramírez que se anima sacó la derecha el remate ahí de Cristóbal que va a llover desde la derecha indicará jugada ahí Lemus que viene con el centro corta primer palo la pelota Misco le termina generando las del gol o las de los goles finalmente y esta puede ser atención Diego Ruiz se anima sacó la derecha gol 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 de Achuapa llegó el empate se animó Diego Ruiz Golón cuando parecía que no atención ahí está Márquez la mete al área que un jugador la pelota arriba del arco de Najarro llegaba Misco por arriba se la pierde eventual el ruso Moreira Sotomoyer se va a quedar atención que Reina se va a meter le pega Reina y atención porque ahora sí Ryan López dice que esto se acabó terminó el partido en el Santo Domingo de Guzmán